¡Hola! Bienvenidos a un día entero conmigo en Berry Avenue. La verdad que soy nueva en esto, así que cualquier consejo que me deis me ayudará muchísimo y si tenéis alguna duda sobre algún código, me lo podéis decir y os los doy. Bueno, ya mucho. Bla, bla. Comencemos. Bueno, hoy tengo que ir a la escuela, así que tengo que prepararme. Tengo que estar simplemente radiante. Chajaja. Me voy a hacer el skin care. Bueno, me voy a lavar la cara y ya porque la verdad es que me he despertado con la piel bastante bien y no siento que me haga falta nada más. Ahora me voy a ir a cambiar no sé qué más decir jajaja. Bueno, como siempre, la cámara esta de porquería nunca graba cuando la necesito, pero básicamente lo que pasó es que me había acordado que tengo que desayunar primero y para mi sorpresa no hay nada de desayuno. Así que me voy a quedar en ayunas y más tarde iré a comprar o algo. Bueno, ahora sí que sí me voy a poner el uniforme. Y tras mucho buscar, al fin, lo encontré. Bueno, este es mi uniforme. Ahora me tengo que ir a la escuela y, bueno, ahí no se puede grabar, así que solo me grabaré a mí yendo. Decidí ir en bicicleta para hacer un poquito de ejercicio y también porque me da mucha pereza coger el coche jazjas. De repente, en el camino a la escuela, me acordé que hoy es jueves festivo y que no tenía que ir a la escuela, así que ahí me veis volviendo a mi casa para cambiarme para ir al supermercado. Al fin. Ya llegué. Ahora me tengo que cambiar ahorita, les veo. Antes de cambiarme, decidí hacer la lista de la compra por si se me olvidaba algo. Ahora sí toca ponerme bella, jajajaja. Así me quedo el outfit, espero les guste, lo hice muy detallado. Como os dije, tengo una cámara de pacotilla y funciona cuando le da la gana. Pero bueno, os pondré en contexto. Lo que hice fue beber un poco de agua porque no he comido ni bebido en todo el día y después me cogí el coche para ir al supermercado. Uf, ahí… por poco me voy con Jesus. Pero tranquilos, estoy bien. No es la primera ni la última vez que me pasa. Ya tristemente estoy acostumbrada. Bueno, ya estoy llegando al supermercado, aunque no creo que me dejen entrar desde lo que pasó el otro día que fui. Guau, qué buena pinta tiene esta banana, pero no tengo dinero suficiente. No creo que pase nada si me la llevo. Yo no he comprado nada este EMM-Adiós. ¡Eh! ¿Qué te crees que haces, ladrona? ¡Eso hay que pagarlo! ¡Ah! Será mejor que corra como nunca. No quiero ir a la carcel. Y bueno. Eso es lo que pasó. Hoy voy a ir a pedir disculpas y a comprar comida porque la necesito. Y no quiero que me denuncien. Ups, puerta equivocada. Voy a la de al lado, jeje. Hum, ¿cómo es que no puedo pasar? Creo que se han dado cuenta de que venía yo y han cerrado. Bueno, no me queda de otra. Voy a ir a una cafetería a gastarme medio riñón. Uf, ya he llegado. He tenido que caminar como 10 minutos. Al final, me he cogido el café más barato porque los otros estaban a 7 dólares. Y ahora justo me acabo de dar cuenta de que está lloviendo. Me voy a pegar un chaparrón. Bueno, espero que les haya gustado el video. La verdad, me he quedado como por una hora y media editando. Y me ayudarías mucho suscribiéndote y dándole like. Nos vemos en el próximo video. Se me cuidan, chauchi.